¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Buenos días, mis Vanessa! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están todos? Ahí están ingresando. Vamos a esperar que ingresen. ¡Buenos días, mis Vanessa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días, mis! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo estás tú? Ya sé que estás muy bien el día de hoy. ¡Mejor que te invitas, ¿no? ¿Ya? ¡Buenos días, mis Vanessa! ¡Buenos días, mis Vanessa! ¡Hola, mi Vanessa! ¡Ajá! ¡Buenos días, mis Felipe! ¡Hola, Felipe! ¡Buenos días! ¡Qué lindos los niños! Cada día hay más niños que saludan. ¡Buenos días, mis Vanessa! ¡Buenos días, mis Vanessa! ¡Buenos días, mis Vanessa! ¡Hola, Antonella! ¿Cómo estás, Antonella? ¡Buenos días, mis Vanessa! ¡Hola, Gabrielita! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, porque a mí me gusta el color morado. Y ahora estás de moradito. ¡Qué lindo! Con tu polito, ¿no? ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Puntito! ¡Bien! Y tu polito está acá arriba, abrigadita. ¡Muy bien! ¡Buenos días, mis! ¡Soy Estefano! ¡Hola, Estefano! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estaba jugando con mis juguetes. Ok, muy bien. Y ahora sí, los juguetes los guardamos, ¿no? Para jugar más tarde. Bien, Etiel creo que quiere decirme algo. Dime, Etiel. Dime, Etiel. Sí, te escucho, Etiel. Etiel. Etiel, no te escucho. Se paró, parece, tu audio. Nadie en rosa. ¿Rosa? ¿Cómo? No, sino que me gusta el color rosa y el color morado. Ay, qué lindo, ¿no? El color rosa y el morado. A mí también me gustan esos colores. Las niñas lo prefieren, esos colores, ¿no? Qué lindo. Muy bien. Ahora sí, chicos, vamos a llamar. Ahí está tu lapicito. Ajá. Qué bonito, muy bien. Muy bien, señor. Ajá. Ahora sí vamos a llamar. Listo, después te puedo enseñar. Dime. Dime, Antonella. Después en la otra clase te puedo enseñar cuánto ha crecido mi planta. Ya va a tener así esto y también esa comidita que viene ahí ya va a tener las flores y eso. Sí, porque ya estoy viendo cómo está creciendo. Qué bonito ver la que crece, ¿no? La otra clase te puedo enseñar cuánto ha crecido. Ajá, muy bien. Pero mira, eso va a ser sorpresa para el día viernes que vamos a tener clase para verlo un poquito más grande. A ver cómo va. A ver si la de ustedes creció más grande que la mía. ¿Cómo vamos, ya? Entonces eso lo vamos a ver el día viernes que vamos a tener más tiempo en ciencia. Está bien, pero eso sí, no te olvides de echarle un poquito de gotitas nada más, empapando un poquito el algodón si se está secando. Bien, porque la plantita como nosotros no puede vivir sin agua. Bueno, recuerda eso, ¿bien? Voy a llamar lista y luego les voy a decir algo, algo sobre el día de hoy. ¿Está bien? Vamos a llamar lista. ¿Se encuentra Gabriela? Estamos en el día martes 11 de agosto. Hoy día nos toca el curso de matemática, ¿bien? Gabriela, ¿se encuentra? Presente, mi, te amo mucho, 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 mi Vanessa. Yo también te amo mucho. Gabriel, Felipe. ¡Presente, mi! Hola, Felipe. ¿Estéfano? Presente, mi. Ajá, Eliana. ¡Presente! Hola, Eliana. ¿Antonela? Buenos días, mi Vanessa de Pilar Pacheco. Uy, sí, ese es mi nombre completo. Pacheco Farfán, Falte Farfán, ¿no? Yusef, ¿se encuentra Yusef? ¿Yusef? Presente. Ahí está Yusef. ¿Hugo? ¿Hugo? Etiel. Presente, mi Vanessa de Pacheco Farfán. Bien. ¿Luna? ¿Luna se encuentra? Presente, mi. Hola, Luna. ¿Esteban? Esteban. Esteban. ¡Presente, mi Vanessa! ¡Wow! Ajá. Berenice. Berenice se encuentra. Ian. ¡Presente, Miss Vanessa! ¡Ay, Ian! Yo pensé que ya te hubieses ido a celebrar, Ian. ¿Leonardo? ¿Leonardo? ¿Sofía? 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 ¿Daniel? A ver, Micaela. ¡Presente! Muy bien, Micaela. Daira. Presente, Miss. Muy bien. ¿Anael? Presente, Miss. Anael. Muy bien. ¿Josué? Buenos días, Miss. Buenos días, Josué. ¿Arat? Josué, presente. Sí, Josué. ¡Arat! Muy bien. ¿Arat? Uy, yo contesté tan rápido, Arat. Bien. Chicos, yo los felicito porque están a tiempo en la clase. ¿Está bien? Quiero comentarles algo. Vamos a, a partir de cinco minutos después, ya voy a tener que poner a tardanza. Ahorita veo que hay varios niños que no han ingresado aún. Bueno, cuando hay algunas dificultades con la computadora, bueno, ¿no? Eso se acepta, está bien, ¿no? Hay problemas a veces. Pero ya estamos en el tercer bimestre. Todo tiene que ir acomodándose, mejorando a cómo fue el primer bimestre, ¿no? Que todos tuvimos que adaptarnos, ¿no? No nos acostumbrábamos a estar tanto tiempo frente a la computadora, ¿cierto? Y a manejar la computadora. Y a muchas cosas más tuvimos que adaptarnos. Ya estamos en el tercer bimestre, entonces todo, todo tiene que ir mejorando. Yo los felicito por estar a tiempo en la hora de clase, ¿bien? Pero igual les comento que a partir ya de cinco minutos después ya se le va a tener que poner tardanza, ¿bien? A los niños que ingresan se van a poder ingresar, no hay problema, pero ya con tardanza, ¿está bien? Porque debemos practicar, ¿bien? El valor del orden, del respeto a los demás para empezar todos juntos, ¿está bien? Todo eso se enseña desde ahorita, desde niñitos. Cuando somos grandes ya es bien complicado cambiar algunas formas de ser. Debemos desde pequeños ser puntuales con ustedes, estar a tiempo, respetar el orden, el turno, cuando les toca hablar. Todo eso desde ahorita se inculca, desde ahorita se enseña. Y cuando sean grandes, uy, para ustedes eso va a ser ya muy fácil, ¿está bien? Ahora sí, ¿qué día es hoy? ¿Quién sabe qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Ocho de agosto. Martes. Martes de agosto. Martes, martes, muy hoy día es martes. Fecha, once. Agosto. Once de agosto. Y ustedes saben que es veinte. Once de agosto del 2020. Muy bien. Y ustedes saben que hoy día es un día muy especial. Hoy día, martes, once. Bueno, martes no fue, ¿no? Pero fue un once de agosto que un niño que está aquí en el aula virtual con nosotros está celebrando su cumpleaños. ¿Alguien sabe de quién es? ¿Alguien sabe? De Ian. Uy, Micaela, ¿cómo sabes? Por favor. ¿Adivinaste? ¿O ya sabías ya? ¿Alguien te veía conmigo? Ya sabía. Ya sabía. Ya vi la cara de Ian. Ya sabía también. Si no, casi me olvidó. Sí, hoy día, un día como hoy, hace cuatro días. Su carita me delató. Su carita lo delató, ¿no? Dijo que él era, él era el cumpleañero. Un día como hoy. Hace muchos años, muchos, no, pocos, ¿no? Siete años, ¿no? Debe ser siete años. Debe estar cumpliendo. Ya me lo dirá. Ian nació. Dios, a Dios le agradó darle vida. Y ahí le empezó a formarse en el vientre de su mamita. Acá ahorita no lo veo a Ian. A ver, voy a buscarlo. Se ha escapado, creo. ¿Ah, dónde está Ian? En la última pila. ¿Ah? Ahí está Ian. Un día como hoy, a Dios le agradó, pues, darle vida. Perdón, nacer. Ya tenía vida en el vientre de la mamá, ¿cierto? Pero un día como hoy, nació. Y fue un día muy feliz para sus padres. Bien, porque para todo papito o mamita. Es un día muy feliz el día que nacen nuestros hijos. Es un día que siempre lo vamos a recordar. Entonces, vamos a cantarle y luego vamos a orar por él. ¿Está bien? Ian, hola. Ian, a ver, vamos a hablar. No te avergüences, Ian. Cualquiera quiere cumplir años. ¿No? Es un día muy especial para todos. Ian, pon tu audio. A ver. Para escucharte, Ian. Vamos, Ian. Ian. ¿Cuántos años cumple, Ian? Ya lo dijeron. ¿Cuántos? Siete, ¿no? Sí. ¿Y cómo te sientes hoy día que es el día de tu cumpleaños, Ian? Avergonzado. ¿Por qué? Si el día del cumpleaños es un día muy hermoso. Yo quisiera cumpleaños todos los días. ¡Feliz cumpleaños, Ian! Ok, un ratito. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Ian! ¡Feliz cumpleaños, Ian! ¡Feliz cumpleaños, Ian! ¡Feliz cumpleaños, Anissa! Lindo, Ian. Mira cómo tus cosas están cuidando. Ya, yo me quedo muy hermoso. Vamos a cantarles aún la canción. Ian creo que se ha avergonzado. Pero hoy día es un día muy feliz, ¿cierto? Cuando cumplimos años es un día muy feliz ¿Alguien quiere decir algunas Fajoditas? Ya, ok, pero después, primero vamos a cantar A ver, vamos a ver Ian Creo que ha apagado la cámara A ver, vamos ¿Dónde está Ian? Pero bueno, Ian se ha sonrojado Le ha dado un poquito de vergüenza Pero Ian, nosotros estamos felices de verte Y compañeros Están felices de que seas Compañeros de audio Bien, entonces Apagamos los audios, por favor Por favor, por favor Voy a apagar los audios Bien A ver A ver, ahora sí Bien, entonces hoy día es un día muy feliz Para Ian Él se siente contento, solo que se ha puesto Un poco sonrojado, ¿no? Pero ya sabemos que el día de nuestro cumpleaños Es un día muy feliz Ya sé que el día de Dios Va a hacer que él pase un día muy hermoso Entonces vamos a cantarle Ahora sí, vamos a aprender los audios Ustedes saben la canción, ¿no? La canción de Happy Birthday Sí Cumpleaños La canción cristiana Sí Un feliz cumpleaños ¿Saben esa canción? Vamos a cantarle ya Sí A la cuenta de tres empezamos Uno, dos y tres Un feliz cumpleaños Un feliz cumpleaños Un feliz cumpleaños Leandro Qué alegría Me paralicé Ahora vamos a orar Bien, vamos a orar Luego ya Vamos a orar Para empezar ¿Está bien? Cerramos nuestros ojitos Vamos a orar ¿Está bien? Señor Jesús Gracias nuevamente Por este día De vida que tú nos das Hoy día, señores Un día muy especial Es cumpleaños de Ian Papito Dios Te pedimos que este día Sea un día genial Para él, Señor Que la pase hermoso, Señor Y que tú estés En todo momento Con él y su familia Guardándolo Y cuidándolo, Señor Sabemos que tú tienes Pensamientos hermosos Para él, Señor Y que tú los vas a llevar Por grandes caminos, Señor Tú los vas a dirigir Y los vas a acompañar Durante toda su vida Te pedimos que lo bendigas Hoy y siempre En el nombre de Jesús Amén Bien Ahora sí Bien ¿Alguien quiere decirle Unas lindas palabritas a Ian? A ver Gracias a la oración Bien Solo dos niñitos Solo dos niñitos Ian ¿Qué quiere decirle? ¡Yo, mi! A ver, un niñito Y una niñita ¿Está bien? ¡Yo, mi! ¡Yo, mi niña! A ver, un ratito ¡Esta no! A ver, a ver, a ver De parte de los niños Va a ser Estefano Y de parte de las niñas A ver ¿Quién quiere decirle algo De parte de las niñas? Levante la mano Tengo que elegir solo uno ¡Antonino! Una niña A ver A ver, a ver A ver, Etiel En este caso Y Antonella Hoy día va a ser Etiel ¿Está bien? Sí Un día Un día Una niña Y otro día Otro niña ¿Está bien? A ver, Estefano Entonces, rapidito Dile algunas palabritas Hermosas A Ia Primero Estefano Y luego Desde la casa Etiel Un ratito Primero Estefano Estefano A ver, vamos Estefano 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 ¿Ya no estás Estefano? ¿Qué pasó? Ahí está Estefano Estefano, dile unas palabritas Hermosas a tu compañero Ia Algo Algo pasa con la computadora ¿No? A ver, vamos a esperar Un ratito A ver Bien Sí A ver, entonces Etiel Anda Anda diciéndole tú Las palabritas lindas A Ia A ver, Etiel Voy a decir ¿Qué pasa? A ver Que viene tu cumpleaños Que te portes bien ¿Sí? ¿Qué más? Que se portes bien ¿Qué más, Etiel? De parte de las niñas Y de las niñas Ah, ya De parte de las niñas Y de las niñas Muy bien Gracias Etiel Ahora Estefano Estefano ¿Puedes hablar? ¿Algo está pasando Con las computadoras? Etiel Aquí se Se ha congelado la pantalla Te veo congelada O sea Quiere decir paralizada No te puedes mover Entonces Algo pasó ahí Estefano ¿Puedes hablar? ¿Hay algún problema Capaz con el audio? ¿Puedes hablar? Sí ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasó? Algo está pasando Parece, ¿no? Con la Con la computadora Ya, Miss Voy a dar las palabritas Para Ian Ya, ahora sí Ahora sí Vamos, Estefano Que la pases Muy bien, Ian Que la pases muy bien Con tu familia Te amo Todos te amo Ajá Que la pases muy bien Con tu familia Todos te amamos, Ian Dice tu compañera Estefano Se paralizó otra vez Ahora la cámara de Estefano Algo está pasando, ¿no? En algunos distritos La internet está fallando Me parece Bien, Estefano Gracias por las palabritas Y gracias Gracias, Etiel También por las palabritas Ian ¿Tienes algo que decir? Ian ¿Quieres decir algo A tus compañeros? Gracias Vamos Gracias Gracias A pesar que soy así Ian Ian ¿Vos tus compañeros Estamos Están contentos De tenerte como compañero Y yo también como alumna Eres un niño muy responsable Siempre cumples con tus tareas Sé que eres un buen hijo También Así que Este día va a ser Un día espectacular Para ti Te deseamos todo Todo de corazón Que Puedas realizar Lo que deseas Bueno, ahora estamos Un poco limitados Pero ya habrá tiempo Para poder hacer Mejores cosas Ahora nos toca Quedarnos en casa Capaz de cantar ahí Con papá Con mamá O con alguna familia Cercano Y cuidarnos Dios te bendiga Y que sea un día Fabuloso Fabuloso para ti Bien Muy bien ¿Micaela algo quiere decir? Ahora sí Rapidito para empezar Que Dios te bendiga Amigo Te quiero mucho Y que siempre la pases Bien en tu cumpleaños Ajá Muy bien Muy bien Ahora sí Vamos a empezar Gracias Micaela Gracias Micaela Ahora sí Recuerda que siempre Les he dicho Que cuando nos toquen matemáticas Tenemos que tener a la mano La pizarra Tenemos que tener a la mano El material multivase La regleta ¿Cierto? Muy bien Lo primero que quiero Vamos a practicar un poquito Vamos a practicar un poquito A ver Quiero Que Me digas ¿Qué número se forma? Usa tu pizarra mágica Y escribe allí Luego tú me puedes decir Ahora si lo vas a hacer mentalmente Y lo puedes hacer Claro Tú solito Sin ayuda de nadie Genial Pero si no lo puedes Hazlo en tu pizarra mágica Escribe allí Bien Y de ahí vas a ir contando Qué número sale A ver Con tu material multivase Si lo tienes ahí Bien En físico el material O con tu pizarra mágica Dibujas A ver Dibújame Dibújame Tres decenas Y cuatro unidades Tres decenas Y cuatro unidades ¿Qué número me sale? Con tres decenas Y cuatro unidades Me levantas ahí En tu pizarra mágica O en algún cuaderno O hoja Que tengas por ahí a la mano Tres decenas Y cuatro unidades Mis Y se escribe el número Sí Escribe el número En la pizarra O en alguna hojita Recuerda Que siempre en matemática Debes tener a la mano Esos materiales Sí Porque siempre Constantemente Vamos a estar Practicando Algunos días Se podrá otro día No Ajá Muy bien Micaela Excelente Muy bien Micaela ¿Quién más? A ver Ajá A ver ¿Quién más? ¿Quién más? Ajá Ajá Muy bien Felipe Excelente Muy bien A ver Ajá Muy bien Recuerda Muy bien Sofía Muy bien A ver ¿Quién más? A ver Los demás Muy bien Gabriela Excelente Ese es el número Muy bien Daniel Me parece que también Sí Está bien ¿Quién más? A ver Estefano Muy bien ¿Qué están haciendo? Se me fue el internet Uy Sí Sí Te vi Este Tienes que sacar tu pizarra mágica Y estoy preguntando ¿Qué números se forman de tres decenas y cuatro unidades? Si mentalmente lo puedes hacer No Algunos dicen Ah Tres decenas y cuatro unidades Junto el tres con el cuatro Ah Ya tengo el número treinta y cuatro ¿No? Otros capaz necesitarán Eh Usar el material y dibujarlo Ah Dibujo tres decenas y luego cuatro unidades Y ahí voy contando los números ¿Está bien? Sea la estrategia que uses Es buena ¿Bien? Está bien ¿Bien? Ahora a ver qué más A ver qué más me mostró por allí Muy bien Antonella ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver A ver IA 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 Muy bien Treinta y cuatro Excelente Muy bien IA Treinta y cuatro Ajá Excelente Ahora sí Vamos a otro ¿Qué número se forma Con cuatro decenas? ¿Qué número se forma con cuatro decenas? Escríbemelo allí Recuerda siempre tener tu material Cada vez que estés en matemática Tener tu material al costado ¿Bien? Ajá ¿Qué número se forma? A ver ¿Cuánto más? Excelente Daira A ver ¿Quién más? IA Excelente Muy bien Cuarenta Anahel Muy bien Estefano Muy bien Josué Muy bien Antonella Más arribita No lo veo Antonella Antonella Acércalo Ajá Muy bien Antonella Ahora sí Eliana No lo veo Acércalo más No lo veo Muy bien Micaela Etiel Muy bien Muy bien A ver Luna Bien Eliana Muy bien Gabriela Excelente Yusef Acércalo No lo veo Yusef No lo veo No lo veo Ponlo más Ahora sí Muy bien Hacia arriba Tienes que ponerlo Para poder verlo Berenice Muy bien Esteban Esteban Brilla No lo veo Veo el cero Nada más Ajá No, no Muévelo Muévelo Mira La cámara ¿Qué número es? A ver Dímelo Esteban No lo veo Es 40 Es que está un poco amarillo Ah, ya Excelente 40 Ese es el número Muy bien Lairita Consigue una hojita Ese material Que estamos Para los exámenes Ese Tienes que usar La pizarra mágica Yo ya estoy Diciendo esto Con la máquina Ok Bien Estamos ahorita En la práctica Bien Estamos en la práctica Bien Seguimos entonces No tenemos La pizarra mágica Pero también Estamos haciendo Con esto Sí Muy bien Y también estoy Avanzando las otras tareas Excelente Muy bien Sofía Muy bien Ahora sí ¿Qué número se forma Con dos decenas Y Tres unidades? ¿Y cuántas unidades? Tres unidades Muy bien Estefano Dos decenas Tres unidades Muy bien Gabriela Muy bien 23 Micaela Muy bien Felip Excelente Ah ¿Cómo vas a escribir ahí? Acá pon Tres Muy bien Felipe Bien Daniel Grande Grande A ver Ajá Muy bien Arat Excelente Yusef Muy bien Antone Muy bien Daira 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 Muy bien Tú 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 Se escribe Para acá Se escribe Para la derecha Muy bien Así Acá 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 Disculpe Señito Mamá de Antone ¿Podría apagar su audio Por favor? Que se está escuchando todo Gracias Daniel Muy bien Sí Apaguemos Y luego Ellos Me muestran Nada más Ahorita Nadie habla Solamente Muestran Bien A ver ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Daniel ya me mostró Muy bien Sofía Ajá Anahel Muy bien Sofía Excelente Muy bien Muy bien Yusef Sí El que ya le dije su nombre Lo baja ¿Está bien? Bien Josué Muy bien Eliana Excelente Muy bien Esteban Muy bien Ahora nos vamos al siguiente número Bien Vámonos al siguiente número ¿Qué número se forma? Bien Con cuatro decenas Y cinco unidades Cuatro decenas Y cinco unidades Ajá Muy bien Bien Muy bien Cuatro decenas y cinco unidades Este es al revés Anahel Muy bien Estás al revés Cuatro decenas Gabrielita Más a la derecha Cota izquierda No lo veo No lo veo Cinco Cinco Te pasaste Muy bien Uno por uno Ahí Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco No lo decimos No lo decimos Cada uno tiene que echarlo Muy bien Eliana Muy bien Muy bien Estefano Yusef Arata Acércalo Daira Muy bien Daniel también Berenice Sofía Excelente Muy bien Muy bien A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Micaela Felipe Muy bien Estiel Muy bien Excelente Muy bien Veo que ya Tienen claro El uso de ¿No? De La El Mica C Muy bien Pero dije Leonardo El número Cuarenta y cinco No, cuatro decenas Y cinco unidades Ahí hay solo dos decenas Son cuatro decenas Y cinco unidades Ah, ese es el anterior Ahora estamos en cuatro decenas Cinco Unidades ¿Está bien? Muy bien A ver ¿Quién más? Está por allí A ver Muy bien A ver ¿Alguien más? Faltó por allí A ver Ajá Ahí está Luna Josué Muy bien Excelente Ahí está Esteban También Muy bien Ahora sí Vámonos A ver Leonardo Rapidito Porque nos tenemos que ir al siguiente número Y ahí tienes tus cuatro decenas Y cinco unidades Ahora sí Excelente Muy bien Ahora vamos Ahora me vas a graficar Ahora sí Ya no me tienes que poner con el número Está bien Me vas a graficar Grafícame el número Treinta y tres Con el material multibase O sea Tienes que Dibujar las decenas Y las unidades El número treinta y tres Con el material multibase Si lo tienes ahí en físico El material en concreto Lo puedes armar Así como Leonardo O Lo puedes dibujar en la Pizarra En la pizarrita Bien Muy bien Estefano Excelente Berenice No, Berenice En material multibase Las torres y las unidades No lo veo abajo Abajo me está señalando Álzalo entonces Porque veo el número nada más Álzalo más A ver Álzalo Álzalo Ah ya No, no, no Ahorita lo que tienes que hacer Es con el material multibase Dibújame las torres Y los cuadraditos Decenas y unidades ¿Está bien? Sofía Ahorita Los siguientes ejercicios Van a ser con Dibujando el material multibase Bien Tres decenas Y tres unidades Muy bien Arat Excelente Fé Fé Mira Cuando se da Leonardo 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 Tu turno Yo voy a mirar nada más Ahorita Nadie va a hablar Solamente yo veo El resultado Y es que Escucha Perdón Anael ¿Me dices? A ver Arat Muy bien Gabriela Álzalo un poquito más Ajá Muy bien Gabriela Muy bien Josué Muy bien Eliana Ajá Tres decenas Y tres unidades Leonardo Estás en Sigues con el número 45 Tienes que formar Tres decenas Y tres unidades ¿Está bien? Muy bien A ver ¿Quién más? Ajá Luna Muy bien Antonella Muy bien Antonella Muy bien ¿Quién más? Daira Ajá Daira Muy bien Álzalo más 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 Daira No lo veo A ver Yusef Acércalo más No lo veo tampoco Veo las tres decenas Daira Las unidades No las veo Álzalo 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 Ya Está bien Yusef Muy bien Yusef Excelente Sofía Muy bien Berenice Muy bien A ver Esteban Esteban Tres decenas Y las unidades No las logro ver bien ¿Están las tres? ¿Sí? Ajá Ahí están Ya las vi Daniel Muy bien Daniel Haz las torres Así como Si fuera una torre Así separaditas Está bien Pero está bien ahí Tú Pero hazlo separadito Mejor Micaela Muy bien Etiel Muy bien Muy bien Ahora me vas a formar El número Muy bien Micaela Bien Me vas a formar El número Cuarenta y uno En materia multibase Fórmame el número Cuarenta y uno Con el material multibase A ver ¿Cuántas decenas Pondrás Y cuántas unidades? Cuarenta y uno Imagínate el número Ahí En tu mente Cuarenta y uno Ajá ¿Cuántas decenas Hay ahí? ¿Cuántas unidades? Cuarenta y uno Muy bien Muy bien Felipe Muy bien Micaela A ver Cuarenta y uno Falta algo ahí Arad Falta algo allí Ajá Ahí está el Ahora sí Arad Ajá No importa que se caigan Pon las echaditas Cuarenta y uno Ya ahí hay cuarenta Falta él Ajá Muy bien Arad Excelente Muy bien A ver Daniel Daniel Muy bien Daniel Muy bien Berenice Gabrielita muy bien A ver ¿Qué más falta? Ian A ver Ian Cuarenta y uno Ahí ahora sí ya lo viste Está bien Muy bien Muy bien Luna Muy bien Josué Eliana muy bien Excelente Muy bien Ahora Anael muy bien Cuarenta nada más veo ahí Leonardo No veo No logro ver ¿Cuántas unidades le pusiste ahí? Veo cuatro Ahora sí Muy bien Leonardo Antonella Muy bien Antonella Excelente Muy bien Ajá Ian Sí Ian ya me mostró ¿No? A ver ¿Quién más? ¿Quién más? Eliana Eliana ya me mostró ¿No? Ahora vamos A ver Estefano Estefano Ya me mostraste Creo ya Estefano ¿No? Yusef Muy bien Yusef Muy bien Ahora Nos vamos Me vas a formar Con el material A ver Sofía Muy bien Me vas a formar A ver Estefano No lo Ah ok Sí Muy bien Estefano Excelente Me vas a formar El número Treinta y ocho Fórmame el número Treinta y ocho Treinta y ocho Con el material multibase A ver Treinta A ver Muy bien Felipe A ver ¿Qué más? Acabó Treinta Muy bien Estefano Ajá Bien Está construyendo Muy bien A ver Anael Anael ¿Lo tienes ya? A ver Arad Arad La cámara No me permite Ver las unidades Acércalas más Las unidades Treinta Ahí A ver Leonardo Ahí veo Treinta y cuatro Nada más Treinta y cinco Falta ¿No? Terminar Muy bien Josué A ver A ver Ian Muy bien Ian Eliana Acércalo más Cuatro Ocho Sí Muy bien Eliana Muy bien Ajá Gabrielita Muy bien Gabrielita Gaira Gaira Acercalo más Gaira Gaira Cierra la cortina capaz Porque ahí está el brillo De la luz Y lo veo brilloso No lo puedo ver Quizás la luz no permite Hacer que brille La mica Josef Acercalo más Sí No Sí Ahí está bien Josef Muy bien Excelente Muy bien A ver Daniel Muy bien Micaela Muy bien Micaela Etiel Treinta y ocho Muy bien Excelente A ver Esteban Tres decenas Muy bien Y las ocho unidades están No las veo A ver Seis, siete, ocho ¿No? Sí, sí, sí Ahí está Muy bien Esteban Etiel Muy bien Excelente Ahora sí Me formas el número Antonella A ver Treinta y No lo muevas Antonella Para poder contar las unidades Sí Muy bien Antonella Anael Discúlpame Ahí está Muy bien Muy bien Anael Excelente Muy bien Anael Sofía acércalo Acércalo A ver Treinta y Muy bien Sofía Pero, pero, pero Sofía Me parece que falta una unidad Acércalo más A ver Estoy con Sofía Un ratito Están las tres Treinta y Treinta Treinta y siete Me parece que hay O estoy contando mal Cinco, seis, siete Y era Treinta y ocho Me parece que falta una unidad Ahí está al medio No lo veo A ver Tres, cuatro, cinco, seis, siete Veo No está arriba Pero no está bien pintado Me parece A ver Cuenta tus cuadraditos Tiene que haber ocho Berenice Acércalo a ver Berenice A ver Bájalo, bájalo No lo veo allí A ver Berenice Berenice Muéstramelo tú Tres, cuatro, cinco, seis, siete Acércalo a la pantalla A la cámara A ver ¿Ya estamos? Ya A ver Treinta y Cuatro, cinco, seis, siete Ahora sí Ahora sí Muy bien, Sofía Excelente Daniel A ver Daniel Le falta una unidad Me parece Es treinta y ocho ¿Ya? A ver A ver, a ver, a ver Daira Treinta Acércalo más Dairita Cuatro Seis, siete, ocho Ya Ahora sí Daira Está bien Muy bien Ahora Vamos a formar el número Catorce Número catorce Formame el número catorce Sofía Sofía No lo pintes De frente Nada más haz la torre Porque si no te vas a demorar Y es indispensable Es algo rápido Sofía La decena La estás dibujando Como una unidad La torre Tiene que ser más alta Mucho más alta Recuerden que hay un Cinco Ajá A ver Estoy con A ver, un ratito Ajá Muy bien Anahel Muy ¿Dónde está la decena? No veo la decena Veo cuatro unidades Nada más A ver, Arat Ahora sí Muy bien, Arat A ver, a ver A ver ¿Quién más? Muy bien Eliana Muy bien Estefano A ver Gabelita Muy bien Gabriela Yusef Ajá Muy bien Yusef A ver ¿Qué más? Ya estamos acabando La primera hora Muy bien Antonella Muy bien Antonella Micaela Muy bien Leonardo Ahí hay muchos Es un número más grande Del que he dicho Corrígelo ahí He dicho El número 14 He dicho el número 14 Muy bien Felipe Muy bien Ian Leonardo Ese no es el número 14 A ver A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Está por allí Muy bien A ver Etiel Muy bien Etiel Ahora sí Ya estamos acabando la primera hora Siempre practiquen Practiquen Es importante Muy bien Daniel Pero recuerda Siempre hacer la torre Más larga Y más delgada Porque se puede confundir Con la unidad ¿Está bien? Ajá Muy bien A ver ¿Qué más? Ya estamos todos Creo Ese no es el número Leonardo 14 Corrígelo ahí Ahí está el 24 Ese número es 24 Y he dicho El número 14 ¿Qué tendrías que sacar allí Para que sea el número 14? Sí, yo estoy dormido Esteban A ver Para ver Muy bien 14 Muy bien Esteban Excelente Muy bien Ahora sí Ya estamos acabando La primera hora